... Estamos en el Club Alemán, cerrando lo que fue toda la temporada de colonias de vacaciones, donde más de 3.250 chicos pasaron en este mes de trabajo, y donde hubo un trabajo muy, muy fuerte de la familia, junto con el municipio, a cargo del Intendente Mariano Gaido, y por sobre todas las cosas, el gran equipo que se formó para estas colonias de profesores, docentes, auxiliares de servicio, enfermeros, guardavidas, que fue un trabajo de más de 300 personas, que durante este mes participaron en 7 sectores de la ciudad, para que todos los barrios puedan disfrutar de estas colonias de vacaciones, en forma gratuita y con colectivo gratis. La colonia de vacaciones es una decisión fundamental que se ha tomado en el municipio, gracias al trabajo de Ildana y de todo el equipo de profes, más de 300 personas que han desarrollado una actividad durante este mes, que hemos estado en 7 espacios de la ciudad de Neuquén. Cada barrio tuvo la oportunidad a través de los chicos y chicas, la oportunidad de crecer, de desarrollarse, de trabajar en equipo, con actividades culturales, deportivas, y la oportunidad de estar con quienes saben, con quienes conocen, y que los educan, los acompañan. Así que agradecerles todo el gran, gran trabajo que han desarrollado, y decirles que esto se tiene que multiplicar y volver a realizar el año que viene, lo estamos lanzando nuevamente garantizado, es una política de Estado del municipio, llevar adelante las colonias de vacaciones junto a ellos, que son los protagonistas.